¿Estás abusando en los busos de las peladitas? Quítalo, para que sigas abusando, para que sigas abusando de las peladas en los motrometros, oíste. Para que sigas abusando, para que sigas abusando, para que sigas abusando, está muy alzado, está muy alzado, ¿qué? Para volarme de aquí estamos en seguida, marica. Me tengo ejes peronjodas en la mala, oíste. Arráncame el teléfono, ven. Dale. Dale, arráncame el oficial, ven, arráncamelo, ven. Que no le voy a dar, ¿qué le voy a dar? Que no se, hijo de puta. Malparido. Siga comando, no hay que pasar oficial. Dale, ríete, que yo también me río. También me río, para que sigas abusando de las peladas en los motrometros. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? No te pongas alzado, papi, porque ya ni la voy a perder. No te pongas alzado porque pierdes aquí. No te pongas alzado porque pierdes. No te pongas alzado porque aquí tú pierdes. Dentro del cielo. Dentro del cielo, ¿qué? No metas a Dios en esto, papi. No metas a Dios en esto. No metas a Dios en esto. ¿Tú no tienes la culpa y la mentalidad de los jóvenes de ahora? Sí, está seguro. Está seguro. O sea que tú sí la puedes tocar. Dale, papá. ¿Quién te dijo alzado? ¿Quién te dijo alzado? Dime. ¿Y la niña por qué llora? Llora porque llora. Llora porque llora. Llora porque ella llora. Llora porque ella llora. ¿Ah? No te digo una cosa Papi, no te pongas al sábado que me va a olvidar No se me va a olvidar que hay un oficial al frente Se me va a olvidar que hay un oficial No te pongas al sábado No te pongas al sábado Venga tío, por acá, venga No te pongas al sábado que se me va a olvidar que hay un oficial al frente Estoy irrespetando porque está el oficial Por ti que me vuelo ¿Qué le dicen los muchachos? La anunciadora en el trapeto Marte, que hoy es para afuera Vamos afuera, vamos afuera Ya lo paga un rato Tranquilo ¿Por qué nomás está tocando? Mucho menos que le ha que quitar el teléfono a usted ¿Cómo es así? La policía que le estoy rando para acá Se me está olvidando Que está el oficial, por atrevido Y ya está grabado Lo mion Ma Lima El oficial